¡Del Récord! ¡Presenta! ¡Sábado veinte! ¡Sábado veinte de agosto! ¡En la movida de Bakersfield! ¡Un mazucaso bailable bien chacaloso mi compa! ¡Me gusta la guerra cruzalmente! ¡Llega más enfermo que nunca! ¡Régulo caro! ¡Se pegaron un tiro cerrado desde carro a carro entre unos pistoleros! ¡Régulo caro! ¡Y para que le caiga a toda la gente andaremos con todos los corredores progresivos! ¡Régulo caro, su sangre nueva! ¡Fierro! ¡Ahí estamos el tiro! ¡Este sabadito un bailazo bien chacaloso mi compa! ¡En la movida de Bakersfield! ¡Más alterados que nunca! ¡Luis y Ramón! ¡Con el idelós y caro! ¡Tampando a furo corrido macizo y chacaloso! ¡Luis y Ramón! ¡Y Nena Guzmán! ¡Todas las amigas pagan solamente diez, diez, diez dolaritos! ¡Hasta las ocho treinta de la noche!